Demasiado caramelo Detenido Por su carro Madden, Texas Caramelo, caramelito, caramelón Todo tiene arreglo en Nuevo León Guanajuato, querido México, mi chula Me voy a volver caramelo Para que me saborees Me voy a volver caramelo Para que me saborees, me voy a volver caramelo Para que me saborees, me voy a volver caramelo Caramelo con sabor al cielo Lo voy a llevar detenido Por su carro, Madden, Texas Caramelo, caramelito, caramelón Todo tiene arreglo en Nuevo León Guanajuato, querido México, mi chula Te voy a volver caramelo Para que me saborees Te voy a volver caramelo Para que me saborees, me voy a volver caramelo Para que me saborees, me voy a volver caramelo Caramelo con sabor al cielo Música 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 Música